Melanie. Mi mejor amiga Melanie desapareció después de algunos meses. Las autoridades cancelaron la búsqueda y un ataúd vacío fue enterrado en su nombre. En el funeral el hermano de Melanie se acercó a mí y conversamos un buen rato. Después de eso nos hicimos amigos, supongo que el dolor de la pérdida de su hermana fue lo que lo acercó a mí. Ayer me invitó al lago para pescar y yo ingenuamente accedí, debí ser más lista. Debí sospechar cuando me dijo que las piedras y las cuerdas eran para improvisar un ancla en caso de ser necesario. Debí ser mucho más rápida cuando estando en el bote en medio del lago se abalanzó sobre mí y debí ser mucho más fuerte cuando me ató de manos y pies y me tiró por la borda. Estando ahí en el agua a punto de morir fue donde la vi, atada igual que yo. En el fondo del lago estaba Melanie. Su cuerpo estaba descompuesto y su cara hinchada por todo el tiempo que llevaba ahí abajo pero era ella, mientras poco a poco el oxígeno que me quedaba en los pulmones se iba agotando. Una pregunta quemaba mi mente moribunda y con mis últimos segundos de vida sólo pude preguntarme. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo que aquí fue donde arrojé el cuerpo de su hermana?